La Central Sindical Independiente y de Funcionarios hace responsable a la Dirección General de Recursos Humanos e insta al presidente Vivas a tomar medidas al respecto para que lo que ahora tilda de caos no derive en el colapso, sobre todo porque se trata de servicios que atienden necesidades básicas de las personas. Por su parte, el Gobierno defiende la atención que se está prestando y fundamenta esa defensa en datos, como los más de 7 millones de euros dedicados a trabajar la inclusión social. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en términos per cápita la ciudad es la entidad local que más recursos dedica a esas políticas.